Hola muy buenas familia de YouTube, bienvenidos un día más al canal de Magstep Gaming Content. Hoy os traigo muchísimas noticias nuevas, creo que muy buenas, creo que nos van a gustar a todos, porque desde luego a mí ya me están encantando. La primera noticia es que me he abierto un canal en Twitch. Allí voy a estar retransmitiendo, no diariamente, pero soy una persona bastante activa, así que por favor, venid para ver gameplays reales conmigo, on time, chateando conmigo, que son muchas risas que ya se pasan, muchos colegas y ya hemos conocido gente nueva, a los cuales estoy súper agradecido porque se hayan pasado por mi stream, y os garantizo que todos juntos hemos pasado un buen rato. Otra noticia es que en este mismo canal de Twitch voy a empezar a subir una serie de GTA V Roleplay. Y bueno, nos hemos creado un buen personaje y ya estamos metidísimos en la historia, o sea, voy a empezar a subir vídeos aquí de la serie y como estoy retransmitiendo muy a menudo, me están saliendo muchos clips, así que a lo mejor tenemos suerte y empieza a haber muchísima actividad por ahí. Quiero aprovechar, antes de nada y haciendo una pequeña paradita, agradecer a Juan Kerman, que es quien está gestionando todo el servidor. Recientemente nos hemos puesto en contacto con él y de verdad es una persona súper maja, y aunque el server todavía no se vea igual que otros servers, por ejemplo en mod, os puedo garantizar que es un server bastante serio, que está muy cuidadito y que encima se preocupan mucho por llevarlo bien. Así que nada, os voy a dejar su canal aquí abajo por si lo queréis ver, también os dejaré su canal de Twitch porque retransmite en directo. Simplemente os digo que, bueno, pues hace proyectos más grandes, que él no hace gameplays, sino que hace cosas importantes. Lo voy a dejar ahí y si os pica la curiosidad, ahí os dejo su canal. Y nada, probablemente la última de las noticias es que ahora mismo estoy grabando con un programa diferente. Me he descargado Streamlabs OBS, un programa de editor de streaming, y la verdad que es un programa que está bastante guay, funciona muy bien, me ayuda a cambiar de display rápido para hacer gaming, para estar atento al chat, para lo que habláis, para ponerme así en la cámara hablando de tú a tú, incluso creo que tiene hasta mejor resolución y mi sonido incluso hasta se note un poquito mejor. Y sin más dilación, os voy a dejar un pequeño resumen de lo que fue mi primer directo en Twitch y voy a intentar seguir con las series de Crash Bandicoot y de Medieval por allí, y os las traeré aquí. Pero si lo queréis ver en directo, ya os digo, seguidme en Twitch, os voy a dejar toda la información ahí abajo en la descripción. Ya no me enrollo más, os dejo con el vídeo que vais a ver que está muy chulo, fue un momento muy especial que os pasaseis, que me conocierais y que directamente confiarais en mí para empezar a seguirme y empezar a apoyarme en esta pequeña familia de Twitch que está empezando a crecer. Dentro vídeo. Yo lo quiero dejar aquí, es uno de mis juegos favoritos sin duda, ¿vale? Y se trata del videojuego nada más y nada menos, el Skate 3. El Skate 3 que podemos jugar aquí en el computa, gracias a un buen emulador. Uy, empezamos bien. Y bueno, tampoco va perfecto, ¿vale? Tampoco va perfecto, pero... Pero, buah, este juego es la seda. Este juego es la seda, es de los mejores videojuegos de Skate y Katao nunca. Es mucho mejor a mi gusto el Skate 2 que este el Skate 3. Para mí estos videojuegos son una pasada. Y por aquel entonces, Electronic Arts estaba colaborando con la compañera... Uy, la compañera... Con la compañía Black Box, una productora de videojuegos bastante, bastante grande y con bastante peso dentro de Electronic Arts hace mucho tiempo. Y Vic, también otra sección de la compañía Electronic Arts, que se dedicaba a hacer videojuegos de deportes. Tenía videojuegos de Snowboard, teníamos también los videojuegos de Skate aquí. El FIFA Street, por ejemplo, también pertenecía a Big. Y bueno, pues nada, lo que os tengo aquí es un poco de Skate libre. Me apetece patinar y... y vamos. Mira, 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 toma. A mí personalmente me gusta más el Skate 2 porque me parece más realista. Es cierto que tanto en un juego como en otro puedes hacer cosas completamente irreales, completamente falsas, completamente absurdas, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos ejemplos seguros. Pero la calidad del videojuego, a mí, desde luego, no me deja nada que desear. Me encanta. Si puedo un día, también traeré aquí a Twitch un poquito de Skate 2. Y para los que no conocen este juego, pues básicamente tienes que hacer misiones de historia para vender tablas que te patrocinan. Y puedes crear tu propia marca de patines y ir vendiendo tablas y te haces famoso, te patrocinan marcas, consigues patrocinas de zapatillas, de tablas, compites en torneos. Estamos en uno de los principales lugares. Este videojuego en concreto tiene tres zonas. No están conectadas entre sí. A mí me gusta un fallo, eso bastante grande. Que tenemos desde allí arriba. Es que a ver cómo os lo señalo también. ¡Uy! ¿Estás bien? Lo siento, tío. Estamos en el distrito universitario. Aquí tenemos esta plaza con la torre del reloj. Ahí arriba tenemos lo que es en sí la universidad y un poco los alrededores por encima. Que también hay un Skid Park muy, muy, muy chulo que luego iremos a ver ahí. Aquí también tenemos nuestro Skid Park. Un Skid Park que... Me encantan estas caídas tan estúpidas. ¿Y tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas, pelo bombilla? ¿Tú a dónde vas? Vete de ahí. Hombre, ya. No, lo que estaba diciendo es que ni me acuerdo ya lo que estaba diciendo. Sí, que tengo un Skid Park creado que también podemos acceder desde aquí. Está muy, 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 muy guapo. Luego os lo voy a enseñar, por supuesto. ¿Qué pasa, Adam Parla? Perdona, tío. Ni me he captado que estaba aquí con un espectador, tío. Yo estaba hablando aquí a nadie a ver si alguien se pasa por aquí. Y, oye, muchas gracias por pasarte por mi stream. Adam Barra Baja Parla, tío. Encantado. Un placer y muchas gracias, tío, por estar aquí. Y no sé qué estaba diciendo. Estaba enrollando aquí con aspectos técnicos del videojuego, comparando el Skid 2, el Skid 3, tío. Y estoy rayando mucho. Voy a dejar de hablar un poco de eso porque parezco, tío, muy pesado. No sé si estás conmigo, Adam, pero se nos ha unido otra persona. Bienvenido o bienvenida a la persona que se nos ha unido al streaming. Perdonad que no esté pendiente de quién se une, de si me escribís por el chat. Tengo aquí dos monitores. El monitor al que no estoy mirando es donde está el chat puesto y el streaming. Bueno, y luego, ¿veis ahí arriba a la izquierda que pone dispensador de objetos? Se me va a ir un poco la olla. Voy a intentar hacer una cosa rara. Nunca lo he intentado esto. Gracias, Oscar. Un saludo a ti también, tío. Vale, esto que voy a hacer es una estupidez, seguramente. Adam, Oscar, no sé quién está aquí de los dos, pero se va a liar, ¿eh? Se puede liar aquí, a ver. ¡Vamos! Bastante clean, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Así es como se hace, pringao. ¿Vamos? Vengo aquí a hacer tonterías de estas, ¿vale? Y mira, Oscar, tío, ya que estás aquí, tío, creo que eres la primera interacción que tengo desde que llevo retransmitiendo tweets. Me hace ilusión, tío. Me hace ilusión que estés ahí. Bueno, pues este es mi skatepark. ¡Vamos! Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias, Oscar, tío. Pero bueno, pero bueno. Estamos viniendo aquí, followers. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. A ver qué me decís. Gracias, Alex, por estar aquí. Gracias, Likoto99. Gracias, Andrés Tavares. Yo de mayor, tío. De verdad. Atraigo a las masas, ya te digo, Oscar, tío. Has venido tú aquí el primero y se ha abierto la lata, hermano. Estoy flipando. Oigres24, máquina. Tú sí que eres un máquina, tío. Muchísimas gracias por entrar, por escribiros, seguirme. Todos los que estáis aquí apoyando. Vosotros sí que sois unos máquina. Se puede ir por dentro o se puede ir por fuera, ¿vale? No tengo problema. Luego aquí tenemos la cacho recepción del salto para pillar el mejor aéreo de tu puta vida. Tenemos cuatro greens muy guapos. Tenemos cuatro alturas diferentes, cuatro greens diferentes, un rail, dos leches. Voy a intentar meterme por el tubo, haciendo aquí un poco de front flip. Vaya, me da con el techo. Vamos. ¿Por el medio? Vale. Voy a ir ahora por la izquierda. Ojo, atención. Tenemos aquí esta. Qué vergüenza. Debería de haber practicado un poco antes de haberme metido aquí a hacer stream. Es como de las peores sensaciones. ¡Uh, qué bonito! Ahora sí, ahora sí me está saliendo, familia. Tony Hawk en persona. Ya me gustaría a mí, oigres. Ya me gustaría a mí. Mira, de hecho, tengo dos tablas de skate ahí también, pero... ¿Puedo poneros música aquí con copyright? ¿Puedo poner a Wutan Clang a sonar? ¿Cómo que yes? ¿Cómo que yes, Oscar? No me vaciles, ¿eh? No me hagas que me baneen ni nada, tú. Que yo soy un topo en esto, Oscar. Tú eres mi fiel escudero ahora mismo, tío. Eres mi primer compi aquí en Twitch. No me la líes. Porque entonces me voy a YouTube otra vez, ¿eh? Y lo que descubrí que me mola bastante es ir de manual, hacer un reverb y pegar un salto, tío. ¡Vamos! Ahí, con ayuda del telescopio. Hasta así que voy volando. Voy a ir por aquí debajo. Y es que en el fondo creo que lo que había... Madre que me vuela la cabeza ese con el skate. Cuidaos mucho. Buenas noches. Y muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós!